el super esa de del goku del goku del coco en este caso nos pide llevar primero que lo vais a ver por aquí tenéis la campañita y demás con todas las cositas tenéis aquí la la stein que bueno para los creces va usted pues tiene vida 67 millones de vida en las misiones las medallas normales del esa y la del super esa en este caso 35 veces 10 veces 15 20 pasatelo al menos con 4 vegeta family pasatelo al menos con 4 como family y con 6 personajes con esa vale así que nada lo que vamos a llevar a la continuación es esto por aquí como estáis viendo este equipo llevamos todos con esa y tal y vamos a ver un poco pues a ver el hecho de como en la steak que todavía ni siquiera la pro así que nada vamos a darle caña y vamos a ver en este caso a ver cómo pega el coco en este a probarlo vídeo 30 minutos sí o qué está duro a ver veamos el goku ese me acuerdo que hacía tema de de conters o algo tío dependiendo de la posición también duro y pega como padrastro borracho vale bueno si se le puede estremear se le puede sellar y se le puede hacer de todo por bajar ataque supongo también no lo que hemos visto si 67 millones de vida claro se le podrán hacer cositas oye la vida como que no le bajan no 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 la vida no no parece no le no no o sea ah bueno bueno vale a ventaja de tipo el lr no me acabo de meter no no la estuneado este estuneaba y no estuneado vale muy bien gracias este estuneaba también creo menos mal por eso lo he metido no podemos meter ahora el broly ahora no el broly no se puede no se puede meter el broly el broly que tiene que hacer el tiempo payaso te reviento hombre si se le puede hacer estas cositas de estuneado y demás pues bien perfecto pero esta duro de narices eh esta igual te voy a tener sparking toma vayas se le puede bajar este estuneaba creo también este no el super saiyan 3 creo que si vale he dejado vegeta ahí el líder de los saiyan 3 de los saiyan 3 tremendo vegeta king vegeta no no me vaya a tirar vale vale esto fue el ataque de primera si que lo conozco yo el juego y mejor que no te pegue no no si me ha pegado me ha quedado 105.000 al vegeta vale joder si que tiene vida no 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 te vas a llevar aquí va a ver ahi yo grabare para el video las misiones las misiones de de pasártelo como qvgetta family y ya sabes yo lo de 20 veces aquí no voy a repetir no me voy a llevar media hora mira este le baja el ataque no 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 y ese estuneaba mañana no eh pasado mañana es que hoy le toca el día libre vale vale oh hombre menos mas eh esto que es ay no me acordaba que este se transforma ostia lo anglobaba tu el mono el mono soy yo el broli no tu no eres el broli no te falta a ti para ser broli eso es verdad porque no me ha tirado con ataque bajado no me ha tirado no me ha tirado el ultra super ataque porque el ultra super ataque no me ha tirado todavía lo de la genki no se si lo llega a tirar toma el pechito un 2 un 2 un 2 papa y arroz toma warjamio toma otro warjamio toma mas warjamio para ti toma toma ha visto el bicharraco ese valian te lo vamos a tener que matar si el aviv no lo va a poder matar no, el aviv no lo mata el aviv nos va a poder matarlo el aviv efectivamente nos verá matarlo pero al ver matarlo no lo va a matar porque no quiere comprarse el juego si como a poner ah ya estamos otra vez a lo mejor estoy en hamazorn claro bueno hamazorn tiene que decir Warhammer En Amazon le dice, pagarme más Quiero Warhammer Vale, pues Vegetta Family Sencillito La verdad, sencillo Vegetta Family Facilito, viene el mono y dice Te los pliego Bueno gente, Goku Family, vamos a probar así con este equipito A ver que tal, llevamos al Goku Super Saiyan, al otro Del Inteligencia, el Free2Play Y bueno, son todos Free2Play Vamos para dentro, a ver si no nos revientan la cara aquí En el Super Saiyan Vale, nos han salido los dos Super S Bueno, un Super S y el otro S A ver Vale, eh, hostias No quiero dejar el Tech delante La verdad, no me, no Así, así, déjalo así Voy a confiar en el Tech, a ver con el Super S A ver si llega a aguantar ¿Va a confiar en el Super S? Sí Yo creo que va a confiar en la Super Hostia Que te van a dar Voy a confiar Confía Si salta a guardia me deben Vale 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 Vale, salto a la guardia Vale Ok, ok, ok Bien Oh Oye, muy bien Stun, por favor Mañana Stun, por favor No, mañana no Pasado, vale Vale La Stun, sí ¿Cuándo? Stun, ahora mismo Ah Va perro Uff, qué miedo tengo yo aquí De esta notación Bueno, a ver, aquí está Vergetta Y está Bardo que no Goku Family Buah, buah, buah Buah Vergetta ha tirado el Big Bang Ay, toma Boloncho Toma Mi pan no tengo aquí Buah Dale, dale Adicción al Super Attack No Eh, no A ver, Bardo, haz algo No te mueras, por favor Eh, Bardo Eh, mono Oh El Goku este no es piragón Por favor, vale El Goku este es el mejor Goku que existe Dios mío Me quedo What Dios Me transformo Me voy a la mierda No puedo con mi vida A ver Los links del Super ESA Bien Vale Eh, espérate que quiero ver que lo que hacía este cuando estaba destransformado Eh, toca los huevos Y este no es tu negocio No es tu negocio No, es tu negocio Oportunio de aturdirlo Espérate Vamos a ponerlo aquí en medio Esa tiene una probabilidad probabilística de aturdición Por que es media Se resume en cero Probabilidad no Te aturdí Es tu Era un 30, creo Toma la bola No, porque estábamos llegando el Super ESA de este aquí, ¿sabes? Estunealo, por favor Te voy a estar Mira lo estuneado Perfecto Probabilidad No Saltó Saltó BCD Toma Genki Otra Genki Para ti Para efectos del Sparky Mátalo Por favor Eh, matarlo Joder, pues sí que pega, ¿eh? Sí, sí, sí Ah, esto con el Broly no pasaba No Con el Broly, el Broly le dicen payaso Policía de estos huevos Lo repiento Vale, perfecto Pues A ver Ha sido difícil pero no imposible ¿Vale? Aquí tienen el equipito Y con esto completamos la siguiente misión de Nogu Family Faltaría una vez más Y con eso tenemos las 30 medallas ya, gente Ya no habría más problema en ese sentido Así que vamos a pillar por aquí la misióncita Uno más, sí Luego me gustaría probarlo al Super ESA en algún eventillo y tal A ver El equipito Lo habéis visto al principio Tenéis por aquí Nos faltaría una vez más Hacerlo Completarlo Que son tres veces Eh Y lo tenemos para allá Misiones hechas Con esto tenéis Por aquí Lo que es Las 30 medallitas Yo no sé por qué han puesto tantísimas medallas No lo entiendo Porque es que esto da para varios Super ESA No lo entiendo Es que mira Te da para uno Para dos O sea Te da para tener Aparte de este Cuatro No entiendo el por qué Han puesto tantas medallas No sé el por qué Pero bueno Con esto nos vamos por aquí Vamos a reforzar Vamos a despertar Hacemos por aquí esto Vamos al TEC Y buscamos Por aquí Despertar Pum Fuera Super ESA De hecho gente Y ya lo traeremos en videito Para que veáis un poquito El shortcase De el señor este ¿Vale? Yo en cuanto Si me preguntáis Cómo lo dejado Por potencial oculto Y demás Para lo del vídeo Yo lo he dejado así ¿Vale? 15-11 Y le pondré seguramente Algo de esquivar Por alguna orbe Y todo eso ¿Vale gente? Así que ya sabéis Like Cositas de esas Y nos vemos en el siguiente vídeo